Arbenis Francisco Petit López es otro de los periodistas que se ha destacado no solamente en Tuluá sino a nivel nacional. Allí en de las fronteras también los periodistas colombianos se han destacado y hoy son imagen ante las presentes y futuras generaciones. Háblenos de sus inicios y sus hazañas como periodista de Capitalis y también de la provincia. Bueno, yo un 19 de junio de 1959 empecé a trabajar en una emisora que se llamaba Radio Guaymaral de Cúcuta. Una emisora de Don Carlos Ramírez París que fue uno de los pioneros del periodismo en Cúcuta. Que tenía como eslogan la emisora chica para grandes cosas. Ahí inicié mi trabajo como redactor de los noticieros y también como narrador deportivo que complementaba pues como en los domingos haciendo la narración deportiva. Posteriormente pasé a trabajar a la que en ese entonces se llamaba Labor de Cúcuta filial de la cadena Caracol de Colombia. Y ahí continué todo mi lapso hasta el año 1995 cuando habiendo llegado yo a la dirección regional del noticiero Caracol de Colombia la empresa me pensionó por servicios cumplidos. Yo digo que en mi carrera profesional como hechos importantes pues del diario ocurrir quizá uno que llamó poderosamente la atención en su momento fue un accidente de un avión en un cerro ya aledaño a Cúcuta. En donde iba una gente a observar un partido millonario es Cúcuta cuando la época del fútbol profesional colombiano era brillante y me tocó cubrir ese accidente. Pero otra cosa importante que tuve también fue que en una oportunidad que se apareció un individuo que se hacía llamar el Dios Mora. Un tipo que apareció por las montañas llevándose un poco a gente que a penitenciar, a hacer sanciones de arrepentimiento, de penitencia y tal cosa. Había recién sucedida la tragedia de la comunidad Manson en los Estados Unidos y había el temor de que el tiempo estuviera induciendo a esas personas al suicidio por ser pequeadoras y todas esas cuestiones. Entonces fui con la policía cuando lo capturaron y lo bajaron y lo entregaron. Y la otra, la que considero más importante en toda mi vida fue cuando la madre Teresa de Calcuta, hoy en los altares, llegó por casualidad al municipio de Ureña en la vecina república de Venezuela y se armó la congestión natural porque era la madre Teresa de Calcuta. Yo pasaba por allí accidentalmente en el carro de Caracol cuando me enteré de eso y vi que era y me dijeron, no, ella va para Cúcuta, la madre Teresa, porque va a coger avión para viajar a Bogotá y de Bogotá seguir a Lima. Entonces yo pedí permiso a través del sistema de radio, teléfono del carro y Bogotá me dio cambio y hice la narración de la llegada de la madre Teresa de Calcuta. Yo empecé a transmitir, lógicamente que abusando de la normatividad que prohíbe que las emisoras nacionales entren a territorio extranjero, pero después cuando ya pasé el puente internacional Francisco de Pablo Santander, ya mi mamá me dio cambio y yo empecé a transmitir que iba acompañando a la madre Teresa de Calcuta hasta su hogar que había en la ciudad de Cúcuta, en el barrio San Luis. Entonces, estando en esa transmisión, el presidente Belisario Betancur Cuartas, que se enteró porque era un asesor oyente de Caracol, y habló con don Yami y entonces Yami me dijo, Arbenis, un momentico, te van a hablar. Entonces yo suspendí y le dije, adelante don Yami, cuando entró una persona y me dijo, hola Arbenis, ¿cómo te va? Y a mí, de la emoción seguramente, o yo no sé a qué se debe, yo lo cierto fue que le dije, hola Belisario, ¿cómo estás? Porque conocí la voz del doctor Belisario Betancur. Entonces inmediatamente me dijo, muy bien, ¿qué sabes tú de la madre Teresa? Entonces reaccioné, le dije, perdón presidente, la tengo aquí junto a mí, y si usted quiere yo busco la forma para que usted se contacte con ella. Y en efecto, así fue. A través de una monja que la acompañaba a ella, pedí permiso, me facilitaron, le coloqué un audífono en la breja a la madre Teresa de Calcuta. Y el presidente habló con ella cuando le dijo, madre, usted no puede pasar por Colombia sin visitarnos. Así es que ya le mando el avión presidencial para que usted venga y se quede aquí en Bogotá y después sigue su ruta hacia Lima. Y yo la acompañé hasta el aeropuerto cuando llegó el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, montaron la madre Teresa. Ahí vino de Bogotá el periodista Guillermo Rodríguez y se fue con ella en el vuelo hasta la capital del país. Esa quizás es la experiencia más grande que yo tengo. Luego me jubilé, duré un poco de tiempo ejerciendo la profesión en Cúcuta y en la reforma independiente en un programa que se llamaba Magazine de Arbenis Petit López. En el año 2000, como mi esposa tiene la suerte de ser oriunda de aquí del municipio de Tuluá, tomamos la decisión de venirnos a vivir aquí porque aquí está toda su familia. Yo soy una persona que desafortunadamente en este momento mi única familia es mi señora y nuestros hijos. Entonces, vamos, no tengo nada en Cúcuta, vamos, allá por lo menos está tu familia. Vinimos aquí y al llegar tuve la suerte de que José Alfredo Sánchez me recibiera en ese entonces en el radio reloj de la cadena Caracol. Y empecé a trabajar allí como redactor, luego hice un programa propio, pasé por el canal de televisión Tuluá Centro Televisión. Estuve en el periódico El Picacho y he estado en varias partes haciendo, últimamente he estado escribiendo para el periódico Fonoticias de Norbe y Palacios. Sucintamente esa es mi carrera como periodista profesional. Ahora en la parte de los homenajes, pues en Cúcuta tuve la suerte de que la asamblea del departamento me declarara el periodista del año. Me dieron la medalla Francisco de Paula Santander, el consejo de Cúcuta hizo lo propio conmigo. Y tengo un poco de condecoraciones que me ha dado la alcaldía, el consejo y que me ha dado también el comando del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Los Patos, en Cúcuta. Y en una oportunidad fui objeto de una distinción por parte del consejo municipal aquí de Tuluá, a grandes razones. Hay una frase de Albénis Petit que no podemos dejarla en el olvido aquí en esta entrevista, que es, o me equivoco, cada vez que usted comienza o termina un comentario, coloca esa frase. ¿De dónde le nació? Pues es una frase conocida, pero que usted la aplicó. Es una frase común y se me ocurrió, vale, hacer un comentario porque pues la gente está leyendo y de pronto la gente puede estar de acuerdo con lo que uno dice. No puede estar leyendo y de pronto la gente puede estar de acuerdo con lo que uno dice, porque las cosas son así o me equivoco. Y dejo la puerta abierta para que quien quiera comentar y criticar lo haga. Pero no tiene ninguna otra interacción peyorativa, sino simplemente como un modismo para cerrar todas mis columnas. Y que la gente aquí de Tuluá, que es generosa por excelencia, la ha acogido de agrado. Y hay personas que no recuerdan mi nombre o que no lo saben, pero me ven por la calle y me dicen, o me equivoco. Y entonces ya la gente recuerda que esa es frase de Arbenis Petit. Mensaje para los colegas periodistas que en los eventos donde he estado en estos días lo preguntan. Usted ha estado brillando por su ausencia. Pues mira, lo que pasa es que siempre he tenido por norma que en esta profesión nuestra y en todas hay que ir cediéndole espacio a las nuevas generaciones que vienen luchando ahora a su partido por hacerse un lugar en el medio. Entonces yo creo que yo ya cumplí mi misión, que ya me voy a dedicar a eso, a escribir columnas para el periódico, para quien le solicite y considere que puedo ayudar en una columna, con mucho gusto lo haré. Pero se irían dejando ese espacio para las nuevas generaciones que vienen empujando fuerzas. Ahora mi mensaje para los periodistas es que erran la profesión para tener éxito con amor. Todo lo que usted haga con amor le sale bien. Ese es mi consejo, ejerza la profesión con amor. Póngale todo el amor a su profesión y verá que siempre tendrá éxito. Arbenis Petit para hacer TV Lucas y su frase, ¿o me equivoco?